Hace unos cuantos días Greta el Valdés informó que debido al aislamiento que se está viviendo en todo el mundo, su esposo, el empresario suizo, Leo Clark, se había quedado en Suiza sin poder salir, hecho que la puso bastante triste ya que su esposo no la pudo acompañar en la celebración de su cumpleaños. Pero ahora al parecer las malas noticias continúan, ya que se informó que este empresario suizo se encuentra encerrado por 18 meses a manos de la policía, ya que él está acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero. Fue durante una entrevista para el segmento El Break de las 7 de Univision que Greta la habló sin rodeos de lo mucho que estaba extrañando a su esposo. Luego de que la entrevistadora Alejandra Espinosa le preguntara que cuándo fue la última vez que lo besó. Sin andar en más detalles esta actriz mencionó Yo lo beso todo el tiempo, ahorita no ya que mi marido está atrapado en Suiza. No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo. Este intérprete también reveló cuánto tiempo ha pasado desde que no se ven, pero dejó claro e indirectamente diciendo que debido a circunstancias ajenas a Leo, es que él no ha podido regresar a México. Y sobre esto ella mencionó Tres o cuatro semanas de que no lo veo. La verdad es que ni lo quiero pensar, porque la aerolínea todavía ni siquiera le dice cuándo es el regreso. Sin embargo, medios de comunicación informaron que la verdadera razón por la cual Leo Clark no ha regresado es porque el empresario se encuentra encerrado, sentenciado a pasar 18 meses, ya que fue acusado de fraude. Acerca de esta tremenda noticia, Pati Chapoy mencionó Él está en esa situación porque está enfrentando una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional. Ya fue sentenciado a 18 meses y se espera que continúe este proceso en Suiza. En una emisión de Ventaneando, también se aseguró que el fiscal fue indulgente con el empresario debido a que regresó 40.000 de 1.700.000 francos suizos que entre él y su expareja sentimental habían tomado sin permiso en un periodo de tan solo 5 años. Para que más o menos entendamos la gravedad de este asunto, 1.700.000 francos suizos equivalen a aproximadamente 41.000 millones de pesos. Y esto lo lograron a través de la falsificación de tarjetas de crédito de los empleados de dicha empresa. Es por eso que él está acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero. Esta noticia sí que fue una tremenda sorpresa para toda la farándula mexicana. Pero quien definitivamente se ha mantenido con mucha fuerza y bastante silenciosa respecto a esto es Gretel Valdés, la actriz de la telenovela Lo que la vida me robó. Ha estado bastante activa en redes sociales y a pesar del tremendo anuncio que se dio, ella parece continuar con su vida normal como si nada hubiera pasado. En estos momentos ella ha subido varias publicaciones, en las cuales se puede ver cómo se está ejercitando. También ha publicado recetas de cocina, además de poner una que otra frase motivacional. ¿Y qué manera más normal de vivir la vida? Que subir una fotografía en bikini, claro, acompañada de una frase motivacional. Pero en esta no se puede notar alguna indirecta acerca de lo que está viviendo, ya que Gretel escribió, Saber vivir es hacer lo mejor que podemos, con lo mejor que tenemos en el momento en donde estamos. Alejandro Horodovsky Hasta este momento Gretel Valdés ha guardado total silencio, pero el que sí habló fue su expareja Pato Borghetti, quien tomó el micrófono del programa Venga la Alegría para pronunciarse acerca de este tema. En una entrevista a Patricio, el Pato Borghetti, le mencionó a Florubio lo siguiente, Como es un tema delicado, prefiero no involucrarme demasiado. Lo que sí te puedo decir es que ayer hablé con Gretel. Está un poco afectada sobre cómo se dio la información, pero está tranquila. A pesar de que no quiso ahondar en el tema, el Pato Borghetti aceptó que sí existe una situación que Klerk está resolviendo, y afirmó que sí, efectivamente está un poco avergonzado. Pero de ahí en más, no dio absolutamente nada de detalles. Lamentablemente tendremos que esperar un poquito más a que surja nueva información, ya sea que Gretel diga algo al respecto, o se hagan investigaciones al caso. Pero ya sabes que inmediatamente que salga algo de información nueva, yo con mucho gusto te hago un video. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de que Leo Klerk está encerrado en Suiza por fraude? ¿Crees que en algún momento Gretel Valdés vaya a hablar acerca de esto? ¿O crees que se tomará el tiempo para viajar a Suiza y tratar de resolver esto con su esposo? No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que activar la campanita de notificaciones que están aquí abajito. Recuerda que también nos puedes seguir a través de nuestra página en Facebook. En todas partes estamos como Famosos de Cerca. Y si nos estás viendo en esta plataforma, te invito a que nos sigas. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en Seguir. Espero que tengas un fabulosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.